¿Qué Gerardo Bazúa quiere una relación con Lucía Méndez? Ese es el nuevo rumor que gira en torno, a la polémica Lucía Méndez, quien amenaza con regresar a los escenarios. Así lo hizo saber en el, programa de primera mano, donde se le cuestionó a la cantante sobre su repentina pérdida de peso. Lucía Méndez contestó que ha adoptado una fuerte disciplina de dieta y ejercicio para poder dar todo en el, concierto que se avecina. En dicha entrevista, Lucía Méndez negó todo rumor sobre un posible romance con el ex participante, del I.L.T. y de Televisa La Voz, México. Además, declaró que nadie le ha tirado la onda en un, buen rato y que lo único que hay entre ella y Gerardo es una amistad. Parece ser que, a muchos no les quedó claro que a Lucía Méndez le gustan mayores, pues el único personaje con, menor edad que robó el corazón de la cantante fue nada más y nada menos que Luis Miguel. Recordemos que la leyenda dice que la canción Por favor señora de Luis Miguel es dedicada a Lucía, Méndez. Quién sabe si Gerardo Bazúa se la dedicaría también si las declaraciones de Lucía hubieran sido diferentes. Gerardo Bazúa fue integrante de La Voz, México en el equipo de Paulina Rubio. Con el tiempo, la, maestra se fue encariñando con su pupilo. En la actualidad Paulina Rubio y Gerardo Bazúa tienen un hijo, juntos. Le deseamos la mejor de las suertes a Lucía Méndez en todos sus proyectos y en el, amor, porque la queremos bien y queremos verla triunfar. Con información de El Debate y Hola. México. Anímate, a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.